hola hola bienvenidos gente creativa mi nombre es Lidia Zúñiga y hoy te traigo el tutorial de cómo hacer estos pollitos ya te lo habían presentado en instagram pues bueno hoy te voy a enseñar el tutorial el paso a paso y también voy a compartirte el patrón que te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo o en mi blog para que lo puedas descargar y visitar de nuevo este canal para ir paso a paso junto conmigo este va a ser el tamaño real que te voy a enseñar hoy este ya está modificado y más fácil ya que este fue el primero que hice a prueba y error pero pues ya tenemos aquí el patrón correcto para estos dos pollitos puedes hacerlo del tamaño que tú quieras pequeños grandes o medianos así que bueno pero antes quiero invitarte a suscribirte a este canal y darle clic en la campanita para más vídeos en este canal bueno que necesitamos para hacer nuestro pollito estambre de dos colores este debe ser mediano bueno puedes escoger el que tú quieras pero con el que yo hice estos amigurumis es el número 4 el estambre número 4 en color amarillo y verde bueno en sí es azul rosita y puedes utilizar los retacitos que tengas por ahí de tus estambres que van quedando de otros proyectos el gancho es el 2.75 vamos a necesitar pegamento alambre para las patas ojitos y eso sería todo bueno vamos a comenzar en el tutorial vamos a empezar con lo que es la cabecita cabecita y cuerpecito comenzamos hacemos nuestro anillo mágico y vamos a tejer 6 simples crochet el primero siempre es para amarrar a este a reforzar lo que es el anillo mágico y que no se nos vaya a soltar el tejido en el primer punto que no se nos olvide colocar nuestro marcador y contamos este es el primero 2 3 4 5 y 6 estiramos jalamos o mejor dicho cerramos el anillo mágico quitamos nuestro marcador y en la segunda vuelta vamos a tejer puros aumentos en cada uno de los simples crochet y vamos a terminar nuestra vuelta con 12 simples crochet alrededor ponemos nuestro marcador y seguimos contando ya habíamos puesto 1 ponemos el segundo y 12 muy bien ahora bien quitamos nuestro marcador y la vuelta número 3 vamos a poner aumentos en cada uno de los simples crochet y la vuelta tenemos que tener al final 24 simples crochet marcamos nuestro primer punto de la vuelta número 3 y continuamos 1 ya terminamos nuestra vuelta número 3 con 24 simples crochet ahora la vuelta número 4 a la 10 vamos a tejer solamente simples crochet en cada una de las vueltas y empezamos la vuelta número 4 y continuamos así un simple crochet en cada uno aquí no no va a haber aumentos ni disminuciones son simples crochet 24 en total vuelta 4 vuelta 5 vuelta 6 vuelta 7 vuelta 8 vuelta 9 y vuelta 10 ok vamos a terminarlo para continuar con el siguiente paso muy bien aquí ya tenemos nueve vueltas vamos por la número 10 vamos a terminar la vuelta 3 para empezar a hacer las disminuciones que viene siendo el cuello ok aquí vamos a tejer 24 simples crochet vuelta número 10 1 23 y 24 esta es la vuelta número 10 aquí están las 10 vueltas que hicimos ok ok a partir de la vuelta número 11 vamos a empezar con las disminuciones vamos a hacer 12 disminuciones para que al final de la vuelta número 11 tengamos 12 simples crochet muy bien vamos a empezar 1 tomamos 1 y tomamos 2 aquí estamos tomando 2 puntos y lo convertimos en uno solo ponemos nuestro marcador y así toda la vuelta tenemos que terminar con 12 simples crochet aquí se va a empezar a cerrar lo que es la cabeza del pollito y esta vuelta número 11 va a ser el cuello del pollo podemos ponerle otra vuelta pero lo que queremos es hacer un amigurumi sencillo significativo para lo que es el día de la pascua estos pollitos los pueden regalar ya sea con dulces huevitos de chocolate lo que ustedes quieran y bueno aquí ya terminamos la vuelta voy a jalar porque necesitamos de rellenar lo que es la cabecita para seguir tejiendo lo que es el cuerpo hasta aquí ya vamos ahora vamos a tejer el cuerpo se me olvidó decirles al principio que necesitábamos relleno pero bueno era básico no era sentido común que teníamos que rellenarlo con algo no la el cuerpecito ya que tenemos así ubicada nuestra cabecita vamos a colocarle los ojitos ahí está nuestra cabecita ya le pusimos los ojitos ahora vamos a continuar con el cuerpo hay que meterlo bien creo que si nos falta relleno ya al final se lo colocamos a continuación la vuelta número 13 van a ser aumentos en cada uno y vamos a regresar a los 24 que teníamos anteriormente entonces aquí en la misma en la siguiente vamos a poner 1 2 hay que colocar nuestro marcador en la primera en el primero que hicimos siguiente 23 24 ok aquí vamos a volver a tejer 24 de la vuelta número 13 a la 17 ok entonces vamos a agregar un poquito lo que es el bien viene siendo el cuerpo que son estas vueltas de la 14 a la 17 de la 13 a la 17 bueno y continuamos muy bien aquí ya acabamos de la 13 a la 17 ahora la 18 van a hacer disminuciones ok va a ser 1 y 2 vamos a terminar con 12 puntos aquí tenemos el primero 2 solamente vamos a hacer disminuciones y 2 jalamos y rellenamos lo que viene siendo el cuerpecito del pollito porque aquí ya vamos a empezar a cerrar en la siguiente vuelta que viene siendo la número 19 vamos a hacer 6 disminuciones 1 ponemos nuestro marcador aquí como está más flojito el punto es posible que se caiga 2 hay que cerrarle bien lo tenemos que apretar para que no se abra tanto 3 4 4 la disminución número 5 y la número 6 que estos son estos dos puntos vamos a quitar ya este que no nos ayuda bastante en esta posición ya en esta en este punto 1 y 2 y listo vamos a cortar vamos a dejar una muy buena un buen de hebra eso para evitar de que se queda que no se quede aquí y jalamos ahora bien vamos a acomodar nuestro pollito así porque aquí vamos a cerrar como si fuera un anillo mágico aquí vamos a cerrar con la ayuda de nuestra aguja estambre bueno ya creo que ya les había dicho verdad en otros vamos a meter de un lado hacia otro uno para empezar a cerrar solamente con el punto de la parte de arriba o también pueden tomar los dos así y se va a ir cerrando vieron ya se cerró yo ya nada más le hago aquí como un nudo para cerrarlo tienen que acomodarlo pero si queda aquí como bombacho pues ya nada más pasamos el estambre por la parte de arriba aquí en el centro aquí y acomodamos esta parte que se ve aquí como este bombachita pues la acomodamos aquí ¿verdad? así ya queda parejito ok bueno vamos a poner así escondemos nuestro hilo lo más que se pueda y listo jalamos y cortamos y ahí está el cuerpo de nuestro pollito muy fácil la verdad que está fácil no es nada de complicado para hacerlo ahora vamos a hacer la cresta para la cresta vamos a hacer 14 cadenas ahora vamos a tejer 3 cadenas hacia arriba 1 2 3 1 2 3 y en la 4 hacemos un punto deslizado un punto deslizado otra vez y 1 2 3 4 ahora 4 cadenas después un punto deslizado otro punto deslizado y 3 cadenas 1 2 3 el siguiente punto punto deslizado punto deslizado era 4 1 2 3 4 1 2 3 punto deslizado punto deslizado punto deslizado y luego 1 2 3 4 esta es muy sencilla la cresta en realidad es como va a ser piquitos ok ya llegamos al final 1 2 3 ay que me frenqueda ya no está bien y vamos a terminar con 2 simples crochet digo 2 simples puntos deslizados hasta yo me equivoco cortamos un buen de hilo para después ponérselo aquí miren que tal bueno, esa es la cresta ahora las alas ah no, perdón, vamos a hacer las patitas yo aquí tengo este alambre, les voy a enseñar como las hice un poquito más largo más o menos son 10 centímetros ustedes pueden hacerlas como a ustedes más les guste y se les les queden mejor y vamos a doblarla así y vamos a enrollarla así ok, hasta que tengamos algo así donde aquí vamos a poner estos piquitos simulando la patita y que lo vamos a doblar y que lo vamos a doblar al final entonces lo mismo vamos a hacer con la otra para eso yo voy a utilizar lo que es el pegamento voy a empezar por la parte de arriba le pongo un poco de pegamento de aquí 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 nada más lo voy a hacer así nada más lo voy a enrollar en la patita una vez que está en este punto y en la parte de abajo voy a tejer con mi gancho le vamos a hacer dos simples crochet y tres cadenas una dos tres y otra vez una dos tres y la última una dos tres y las dos y los dos simples crochet uno dos cortamos y otra vez vamos a enrollarlo vamos a poner poquito pegamento nomás para que se vaya pegando así muy bien y así vamos a tener la patita del pollo esta patita bueno aquí le voy a poner un poco más de pegamento lo voy a dejar que se seque mientras termino de hacer lo demás terminamos las dos patas aquí están nada más las vamos a poner ya al final bueno para las alas vamos a utilizar el color amarillo tenemos un anillo mágico y vamos a hacer seis simples crochet uno nuestro marcador ponemos nuestro marcador dos tres cuatro cinco y seis cerramos nuestro anillo mágico quitamos el marcador y ponemos dos simples crochet en cada punto crochet de la vuelta anterior para terminar con doce uno once y doce ahora vamos a poner un simple un simple crochet y un aumento para tener dieciocho uno ponemos nuestro marcador dos tres diecisiete y dieciocho aquí podemos cerrar nuestra alita si queremos la alita chiquita o la ala más grande aquí en la siguiente vuelta solamente van a ser dieciocho para empezar a cerrar nuestra ala ponemos uno diecisiete y dieciocho ok quitamos nuestro marcador dejamos un buen una buena hebra para cerrar y unirla al ala ala al cuerpecito de del pollito vamos a doblar por la mitad tomamos de la parte de aquí y cerramos con la de enfrente ok tomamos aquí y la de enfrente bien se va a cerrar así se puede distinguir ¿verdad? tengo que ponerle aquí así vamos a hacer dos iguales y ahorita ya nada más terminó terminamos estas dos alas y vamos a ensamblar todas las piezas para darle vida a nuestro pollito listo y así es como va a quedar no hay que quitarle la hebra que queda ni rematar porque esta la vamos a utilizar para ponérsela al pollito aquí miren ¿ven? entonces voy a terminar la otra ala y comenzamos a ensamblar nuestro pollito muy bien ya terminamos todas las piezas de nuestro pollito tenemos la cabecita y el cuerpecito las patitas la cresta y las alas ya nada más falta ensamblarlo pero tenemos que hacer la boquita o el piquito del pollito ok bueno les voy a decir como lo hice yo yo empecé de la parte de abajo a la parte de arriba casi siempre tomando dos 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 filas ok dos vueltas ahora no sé si el canse de ver bien ahí ahí se ve creo ok vamos no le pongo nudo ni nada en la parte de abajo del hilo lo voy a atorar aquí y ahora me voy para acá este nada más para mostrar sí para mostrarme dónde voy a poner la siguiente me voy de aquí para acá ok ahí se ve más o menos sí verdad y vamos a hacer uno dos vamos a ir jalándole poquito para que quede bien nuestro piquito nosotros vamos a ir acomodándole para que se rellene ok ok ya vean y ya por último lo pasamos por la parte de atrás y ahí queda nuestro piquito por ahora no sé si se alcanza a ver aquí queda nuestro piquito del pollito ya solamente por la parte de atrás jalamos un poco cortamos y este solito se esconde ven fácil verdad ustedes tienes que acomodarle aquí igual pueden agregar una funda digo una bufanda una corbatita lo que ustedes deseen y más se les antoje ahora bien vamos a poner la cresta ya quedó la cresta yo aquí ya nada más le voy a hacer un pequeño remate un nudo bueno ahora vamos a poner el ala o la ala más bien la ala verdad vamos a poner la ala del pollito tomamos la medida el ojo y vamos a poner aquí el ala el ala tiene que estar hacia arriba la ala la ala tiene que estar con lo que cerramos el círculo por la parte de enfrente igual que este el anillo mágico queda por la parte de atrás listo ya está nuestro pollito ahora las patitas para las patitas vamos a utilizar pegamento y vamos a colocarlas más o menos donde queremos yo creo que en la parte de aquí y aquí vamos a meter aquí el resistol y en la puntita de los dos y bueno ya terminamos aquí nuestro pollito verde ya está con sus otros amiguitos rosita y azul espero que les haya gustado recuerden darle like a este video compartirlo comentarlo y sobre todo suscribirse para aquellos que son nuevos en este canal activar la campanita y seguirme en las redes sociales toda la información se las dejo abajo en la descripción de este video nos vemos y muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en Estrés Creativo mi nombre es Lidia Zúñiga y nos vemos en el próximo video bye bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.